La esperanza tuya es la esperanza mía Para que reundemos nuestras alegrías Y la paredes desfilando, coser y cantar un nutrido grupo de participantes de todas las edades que nos están haciendo la delicia de este desfile y eso se baila la fraga y imprevia Saquen el botellero pa' que me bajen y todo el mundo goce pa' que todo el mundo goce pa' que todo el mundo goce Salacadula, chalchicomula, bibidibabitibu Siete palabras de magia que son bibidibabitibu Salacadula, chalchicomula, bibidibabitibu Yo hago milagros con esta canción bibidibabitibu What's going on? It's crazy Yo hago milagros con esta canción bibidibu Yo hago milagros con esta canción bibidibu Trabajo y muchas gracias por participar